De lo que se trata con esta convención que se ha celebrado en Cantabria, que es la primera después de la Nacional de Barcelona y que estoy orgulloso y muy contento de poder clausurar, es de decirle a los españoles, oiga, estamos aquí para ocuparnos de lo que a ustedes les importa y para poner énfasis en las verdaderas prioridades que tiene nuestro país. Hoy dice la prensa, toda la prensa nacional, el presidente del gobierno ha atacado, es la expresión que ha utilizado, atacado a aquellos a los que le vamos a decir que estamos haciendo las cosas bien. En lugar de atacar a aquellos, lo que debería hacer era atacar la crisis, el desempleo, la falta de trabajo, la deuda y el déficit público. Eso es lo que debería hacer el presidente del gobierno. En mi opinión, este hombre lo que quiere es ganar tiempo, esperar a que escampe, distraer la atención, huir de sus responsabilidades y pedirnos a los demás que nos callemos y que no digamos lo que creemos que hay que hacer en estos momentos en España. Yo no necesito esperar al jueves a la reunión de una comisión para que me cuenten nada. Nosotros sabemos lo que hay que hacer, se lo hemos trasladado al gobierno y si quiere, que lo haga. Y si lo hace, haremos exactamente lo mismo que hicimos en materia de terrorismo, donde cuando el gobierno rectificó, cambió de opinión y se dejó de negociar con ETA, el Partido Popular le apoya. Pero este partido no puede, si no hay una rectificación, hacer aquello que creemos que es malo para España, porque entonces es liquidar la alternativa que necesita cualquier país democrático.